Michael Jackson sigue dando de qué hablar aún después de muerto. Ahora ha aparecido un documental sobre su muerte y específicamente sobre la autopsia que le realizaron. ¿Quiere conocer todos los detalles? Acompáñame a FAMARATS y yo soy Héctor Acosta. Y tras la separación de Miley Cyrus, pues ¿qué cree el Dianne Hesgur? Ha encontrado un poquito de apoyo en su compañera actriz Jennifer Lawrence. Según un informante, ambos famosos han estado compartiendo mensajes de texto secretos y llamadas telefónicas nocturnas. Aunque Jennifer Lawrence está felizmente comprometida con el director de una galería de arte, la fuente cree que es posible que la estrella de los Juegos del Hambre esté teniendo dudas sobre la boda, ahora que Lianne Hesgur tiene su vida de vuelta. Tras las últimas polémicas, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle estaban buscando quienes ayude a recuperar un poquito su imagen pública y tal, parece que ya la encontraron. Fiona McIlwain es la nueva secretaria privada de los Duques de Success y ha sido contratada en medio de sus recientes controversias y polémicas. La nueva contratación se produce cuando Meghan y Harry han sido criticados por tomar cuatro aviones privados en 11 días para sus vacaciones, después de hablar sobre el cambio climático y también han sido llamados hipócritas. Además, se ha señalado que Meghan tiene una vida más de celebridad que de miembro de la realeza. Diez años después de la muerte del rey del pop Michael Jackson, ha aparecido un nuevo documental, esta vez sobre la autopsia que le realizaron a su cadáver y ha arrojado oscuros detalles. El documental Killing Michael Jackson revela ahora algunos detalles sobre la autopsia al cuerpo del cantante. Una de las informaciones impactantes es que cuando Jackson murió, estaba calvo y con cicatrices en todo su cuerpo. El documental presenta los testimonios de los tres detectives que participaron en la investigación inicial de la muerte del músico. También en el material, supuestamente Michael Jackson se había hecho un tatuaje en la parte superior de la cabeza para oscurecer la zona y disimular la ausencia de pelo. Además de su calvicie, la autopsia habría revelado cicatrices detrás de las orejas, en la nariz, en la base del cuello, en las muñecas y en los brazos, entre otras zonas. Tal parece que vamos a escuchar mucho del rey del pop por los próximos días. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que utilicen los productos de Bird Attitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Aceites, jabones, cepillos, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba, lo va a encontrar con esta marca. Y antes de finalizar, también le recuerdo que ya casi es el concierto de Dos Minutos y aquí tiene una importante información. Dos Minutos vendrá a El Salvador celebrando los 25 años de Valentín Alsina. El concierto es el próximo viernes 6 de septiembre a las 7 de la noche en Cifco. La preventa hasta el 30 de agosto es de 25 dólares. Del 1 al 6 de septiembre costará 30 dólares. Los puntos de venta son Búhos Pizza, Adquit, Medieval, Barbas, Hades, Subliminal, Infilada Bar, entre otros. Así que vamos a ver a dos minutos. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.